En este vídeo os voy a enseñar cómo funciona la música del inglés. No te preocupes, que no estoy aquí para enseñarte cómo tocar el ukelele. Yo tampoco tengo ni puñetera idea. Es un juguete de mis hijos. No sé. Que por ejemplo los pronombres, los artículos, los determinantes. Esto podemos variarlo si es necesario para el mensaje. Pero si hablamos de una forma como más estándar, va a ser de esta forma. Por ejemplo, voy a leer un parrafito de un libro que tengo a ver si podéis detectar lo que os quiero decir. De que las palabras que traen más fuerza son las palabras que traen más importancia a la frase. Por ejemplo. Si te acuerdas del vídeo de linking, puedes darle aquí arriba si no te acuerdas. Las cosas se van uniendo. Entonces las palabras que son más pequeñitas casi a veces se pierden entre linking. Puedes darle para atrás y volver a escuchar lo que acabo de leer. Pero, por ejemplo, garden, kitchen. Todo esto que es realmente la palabra que trae mensaje dentro de la frase. Le voy a dar un poquito más de énfasis. Y sin embargo el to, the, on, todo esto le voy a dar menos fuerza. Entonces, para aprender a hacer la música de giri total en inglés, tenemos que aprender el realmente cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Por ejemplo. Si te ofrezco un trozo de pizza, puedo tener diferentes intenciones detrás de por qué te ofrezco ese trozo de pizza. Puedo intentar ser sarcástica, te lo puedo decir como por educación, por ejemplo. O realmente puedo ofrecértelo, puedo estar preocupada y querer que comas. Todas estas variaciones en inglés van a traer un tono diferente. Entonces a ver si las puedes detectar. En inglés tenemos siete diferentes pitches o tonos, pero solo nos vamos a quedar con unos cuatro en este vídeo. Entonces tenemos subida, bajada, subida, bajada, bajada, subida, plano, alto y bajo. Ten en cuenta que la misma entonación o el mismo tono puede significar cosas diferentes según la frase, según la persona. Es bastante flexible. No hay como unas reglas fijas de si quieres sonar así, haz esto. Sí que hay como unas guías que todos seguimos, pero que es posible que veas variaciones o que dependan de persona en persona, de donde sean o lo que sea. Entonces ten esto un poquito en cuenta también. Normalmente hacemos tono de bajada al final de la frase para indicar que la frase ha terminado, que está completada. Hacemos tono de subida para indicar que todavía no hemos terminado la frase. Por eso es tan importante realmente el aprender a dominarlo. Porque es muy común que esto ocurra, que tú, bueno, los españoles o mis alumnos o los extranjeros en general, intentándolo en inglés, que digan una música en la frase y que el inglés crea que o bien ya ha terminado la frase cuando bien no ha terminado, o que interprete que todavía va a decir más y sin embargo que se cae. Yo sin embargo, si te fijas, lo estoy haciendo ahora mismo, un poquito en español. Si hago este tono... Parece que te quedas en plan de este tono que... No, hago una música que parece que voy a continuar. Sin embargo, si termino una... O sea, en medio de una frase con una bajada y luego sin embargo continúo, sería súper extraño, ¿no? O sea que es importante dominarlo porque la otra persona se puede quedar un poquito... En una lista, por ejemplo, hacemos una subida por cada punto y luego el último punto para indicar que la lista se está completando, que se está terminando, hacemos una bajada. Por ejemplo... We need bananas, carrots, bread, oranges, flour, toilet paper, and rice. Podemos usarlo para dar énfasis a una palabra que queremos corregir, para enfatizar la palabra que dudamos o buscamos confirmación. Por ejemplo... Do you live in London? No, I live in Bristol. Do you live in London? I'm here on holiday. Do you live in London? No, but my friend does. Do you live in London? No, I don't. La misma frase se puede decir de muchos tonos para decir cosas bastante diferentes. She loves pizza and pasta. 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 The gym. I thought you said you were going to the cinema today. Not the gym. No, I'm going to the cinema tomorrow. But I thought the gym was closed today. No, it's not closed today. I phoned and checked. Oh well, have fun at the gym. Vale, pues vamos a ver cómo se hace el intonation con preguntas. En las preguntas que tienen una palabra de WH, el who, what, why, where, how, which, when, will, blah, blah, se hace bajada. Who are you? What time is it? When is she going? How can I help you? Y luego las preguntas de yes or no se hace subida. Do you want a banana? Will you come with me? Can I help you? Las question tags para confirmar se hace bajada. It's a nice place, isn't it? She's okay, isn't she? You will come, won't you? Si la pregunta es de bajada, significa que ya sé la respuesta. Did you steal my money? Why aren't you happy? Si la pregunta es de subida, estoy confirmando. Is it six o'clock? Is this Leicester Square? Will you come with us? Las preguntas no son siempre para averiguar información. También pueden ser para hacer un comentario y entonces haremos una bajada. Isn't it nice here? Criticar o mostrar que no estás de acuerdo con algo. Hacemos una subida. Isn't the movie slow? Si lo usamos para hacer una sugerencia, hay dos formas diferentes. Si hago una bajada, significa que lo estoy diciendo con confianza. Por ejemplo, shall we go home? Y si hago una subida, estoy diciéndolo como una pregunta o quizás con inseguridad. Do you want another drink? La emoción, la actitud y los sentimientos se transmiten a través del tono. Entonces, por ejemplo, veamos como digo la misma pregunta de diferentes formas. Si no usarás nada de intonación, parecerías un robot porque sería todo seco, no habría nada de música. Entonces, está claro que vosotros en español ya más o menos sabéis de lo que estoy hablando. Pero hay cosas que se pueden hacer en inglés con el tono que no se pueden hacer en español simplemente porque es un idioma diferente y funciona de otra forma. Entonces, yo considero que es bastante importante que cuando estéis viendo una película o una entrevista o un listening o cualquier cosa, que prestéis atención a cómo se está utilizando el tono para poder favorecer su mensaje. Además, también os puede ayudar a leer entre líneas cuando a lo mejor estéis hablando con un inglés. Por ejemplo, se puede decir una afirmación pero queréis decir una negación o se puede ser sarcástico o mostrar inseguridad o mil otras cosas que son bonito del inglés también. La forma en la que somos tan musicales a la hora de hablar. Para ayudarte a dominar esto, he creado un PDF con unos ejercicios y un audio para que lo puedas escuchar y repetir. Está todo en mi blog, que he puesto el enlace abajo, lo puedes descargar totalmente gratis. Y bueno, si te ha gustado mi vídeo, por favor suscríbete a mi canal, dale a like, déjame un comentario. Te lo agradezco un montón, un montón, un montón, un montón. Gracias a todos y nos vemos en la próxima semana con el próximo vídeo. Gracias. ¿Y si no, nada, nada significa que lo hago, que lo estoy diciendo? Y un audio que puedes descargar totalmente gratuitamente. Totalmente. Entonces, para aprender... I don't even know how to play this thing. No, no, no. ¿Así? Do you live in London? Si no usarás nada... Eh... Subscribete. Subscribete a mi canal. Por favor, suscríbete ¿Suenas como un robot hablando en inglés? ¿Te gustaría aprender la música de inglés? Suscríbete